Quiero conocerte, quiero entretener, te oye, quiero que tú vengas a mí, a mí, ya Quiero conocerte, solo quiero ver, te oye miedo tú no tengas Love me, y rap me, rap me, rap me, baby Es una lástima no tener competencia We have no limits White leg music Burn out Shocks on respect Rock and fight Rock and fight Rock and fight